Buenas tardes, vamos a ser breves, representamos a la Casa Cultural Castellano Manchega aquí en Leganés y somos sus representantes, parte de ellos, de Festejo María José, de Cultura María Venegas y un servidor de ustedes, Sacramento, el Presidente. Queremos decir que nos encontramos en la calle Adolfo Marsilla, donde el Parque de la Chopera. No os vamos a relatar todas las actividades que tenemos, porque son muchas. Os queremos decir que vayáis a vernos, os queremos decir que pronto, el año que viene, hacemos los 25 años de nuestra sede y que participamos en cuantas actividades organiza el Ayuntamiento sin que se nos requiere y otras entidades, así como las Casas Hermanas de Salamanca, Andalucía, Extremadura. Y lo mejor es que vengáis a vernos. Muchísimas gracias.